Esta pandemia me da pánico, pasó la vida ya sin ánimo Quiero mi vacuna, Pedro Sánchez por favor te bajo la luna Vacúname Pedro, vacúname please Que si no me muero, se muere el país Vacúname Pedro, vacúname please Que yo solo quiero, vida COVID-3 Me la sudan los políticos, yo solo rezo a los científicos No quiero la rusa, tú tienes la Pfizer, en fin la hipotenusa No más restricciones, yo quiero ser libre, cantar mis canciones Y hacer botellones Vacúname Pedro, vacúname please Quiero modernar Que si no me muero, se muere el país Vacúname Pedro, a todos y a mí AstraZeneca Que ya pasé un susto Cuando perdí el gusto Pero no era COVID Toque de queda Toque de queda no Toque de queda no Toque de queda no más Yo ya no puedo no Vacúname Pedro Vacúname Pedro, vacúname please Que quiero salir Ya no más mascarilla Si la pesadilla Si la pesadilla Si la pesadilla